En este vídeo vamos a mostrar cómo acceder a Yedra utilizando clave, en concreto clave PIN. En la pantalla de inicio de Yedra pulsamos en entrar con clave PIN. Esto nos redirige al sistema clave. En el segundo cuadro, en clave PIN, pulsamos, introducimos nuestro DNI y la fecha de caducidad del mismo. Pulsamos, una vez introducida la fecha, en el botón continuar. Esto hace que nos llegue una notificación a la app clave de nuestro móvil, en el momento que damos a obtener PIN. Esa notificación tiene un código de tres caracteres, los introducimos y damos a acceder. Y esto nos redirige a Yedra. Para la solicitud de FP distancia tenemos que entrar en el módulo Secretaría Virtual.